Estamos de regreso y bueno, para entrar justamente con otro tema en cuanto a deporte profesional aquí en León, Guanajuato. El León, bueno, ya sabemos que está más que firme, pero ahora con el regreso del básquetbol profesional a la ciudad de León. Después de un año sabático, por así decirlo, ante la desaparición primero, hace dos años de los lechugueros, hace un año de los titánicos, pues ahora es turno de las abejas de Guanajuato, el conjunto que por muchos años también fue rival de estas dos franquicias, de estos dos equipos que estuvieron en la ciudad, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Bueno, pues ahora toman a la ciudad de León como un revulsivo para poder darle un cambio, una cara distinta a este proyecto de básquetbol, ante la falta de solidez económica en la capital del estado. Ahora abejas, pues viene a la ciudad de León, el rumbo, pues parece mejor, tiene una pinta de mejor manera. Y bueno, pues con el apoyo bastante fuerte del alcalde Héctor López Santillana, bueno, pues el presidente de abejas, Alejandro Marcoquio, ahora trae el proyecto a la ciudad. El básquetbol regresa a León, Luis, y bueno, sin duda alguna, pues luce prometedor, pero por supuesto también tiene sus puntos grises, por así llamarlo, ¿no? Por un lado la comunidad básquetbolística de León, que bueno, pues sea el equipo que sea, está pues ágida, ¿no? Necesita de qué ser del deporte ráfaga, del ámbito profesional, regresa a la ciudad. Y por el otro lado, pues los aficionados también, ¿no? De Hueso Colorado, a Lechuguero sobre todo, que bueno, pues están en desacuerdo porque el antiguo rival, y que bueno, pues con un mote que no tiene nada que ver con la ciudad, ahora ocupe ese lugar, ¿no? Aquí en León. Así es, un nuevo proyecto en el deporte profesional de la ciudad de León, que como bien lo mencionas, llega con un respaldo importante, que no es asunto menor, Luis Omar. Las abejas vienen porque en Guanajuato simple y sencillamente era insostenible el tema económico, y si en León tienes un respaldo financiero, me parece pues una decisión acertada para la directiva de las abejas. Ciertamente el tema de la rivalidad no deja de estar porque es un clásico, era un clásico abejas contra lechugueros o titánicos, quien me quieras llamar. A mí me parece que cambiar a las abejas de León fue un tema más que arriesgado en el sentido de pertenencia, y es que, ¿qué tal Luis Omar si hubieran sido las abejas de Guanajuato, pero no de la ciudad, sino del estado? Convertir a las abejas en el equipo distintivo de la región guanajuatense, y lo vuelves universal y por ahí te cuelgas del tema de que Guanajuato no es como ciudad, sino como estado, no sé. Me parece arriesgado, me parece que pudieron todavía sacarle mucho más jugo teniendo visión estatal, pero ciertamente pues el respaldo del ayuntamiento de León pues les hace justamente ser el nuevo equipo de la ciudad zapatera. Vamos a ver cómo le van las abejas, lo cierto es que aquí hay afición, que aquí la gente necesita básquetbol, y que las entradas con buenos resultados, ahí ha estado demostrado que cuando hay buenos resultados está la afición en el domo de la feria. Una gran noticia es justamente esa, Luis Omar, que la directiva va a invertir en la infraestructura del domo de la feria, en el tema de la duela, en el tema de las butacas, en el tema incluso de alguna infraestructura aledaña al propio inmueble, y que me parece le viene a dar solidez a un proyecto que queda claro que no es llamarada de petate, que tienen planeado estar por aquí un largo tiempo. Sí, el proyecto de, no nada más de abejas de Guanajuato, sino de Pro Abejas, la asociación que está justamente al mando de abejas de Guanajuato, pues me parece que impactó de buena manera en Guanajuato Capital. La decisión de salir de la capital y venir a León me parece no va tanto por la falta de apoyo, me parece que la gente apoyó demasiado, pues iba a la colmena, pero la cuestión va más justamente de parte, en primer lugar, de la iniciativa privada, y después, por supuesto, de las autoridades. El gobierno de Guanajuato, pues me parece que vino a menos en cuanto al apoyo que se le daba al equipo. La colmena estaba incomodato de parte del municipio junto con Pro Abejas, sin embargo, bueno, pues también se encargaban de cobrarles, pues por la venta de alcohol, la parte de las entradas también había que dárselas al municipio, y esto se fue acrecentando, ¿no? Cada vez fue menos el apoyo que existió en la capital del estado. Ahora, bueno, pues vienen a León, Héctor López Antillana, al ser gran amigo de Alejandro Marcoquio, bueno, pues le brinda el apoyo, aparte que, bueno, sabemos que a López Antillana le encanta el básquetbol, entonces, bueno, pues tener un equipo profesional en la ciudad, sin duda alguna, bueno, pues lo ve con excelentes ojos. Ojos, ahora la situación será, pues que continúen con ese proyecto, ¿no? El cual fue presentado con bombo y platillo, prácticamente o muy similar a lo que existe en la NBA, ¿no? Un espectáculo auténticamente, que los partidos, bueno, las pantallas que ya existían en Guanajuato, al parecer van a traerlas acá en el domo de la feria, no sé en dónde las van a colocar, pero bueno, será interesante. Todo ese, pues toda esa maquinaria, por así decirlo, todo ese show que se está prometiendo en los partidos, me parece que lo consiguieron en Guanajuato, aunque no de la manera que se esperaba. Espectáculos de medio tiempo, las luces, el ambiente que se genera, sobre todo cuando hay tiempos fuera, cuando se para el partido, se cumplió de buena manera en Guanajuato, pero siento que los deseos que se tenía de parte de la directiva no llegaron a cumplirse del todo. Ahora con León, con un poco más de apoyo, con mayor cantidad de gente, sabemos también, por supuesto, esto va a beneficiar demasiado a este proyecto, pues puede darle una cara distinta al equipo, ¿no? Sin duda alguna, un proyecto sólido de arranque, los marcoquios saben cómo se maneja este negocio, ellos ya han estado mucho tiempo, y a diferencia del proyecto anterior que llegó aquí a León, los titánicos, me parece que tiene bases mucho más firmes en el tema logístico. Con los titánicos había por ahí problemas de comunicación, había problemas incluso en la logística de los partidos, no había tanto arraigo en cuestiones de mercadotecnia. Entonces, bueno, parece que las abejas ya saben a lo que vienen, es un paso adelante que me parece apuesta al crecimiento, y que sin duda alguna, si logran hacer clic, repito, con resultados más allá del mote, a la gente no le va a importar si son abejas, si son lechugueros, si son titánicos o como se llamen. La gente quiere resultados, y es ahí justamente donde van a cautivarlos para regresar a tener esas grandes entradas que tuvimos en el domo de la feria hace algunos años. Sí, de hecho eso pasó justamente con titánicos, al principio la gente pues estaba en contra del equipo, no le gustaba mucho ese cambio de identidad de lechugueros a titánicos, por ahí se habló de cambio de administración, realmente era la misma directiva, y a final de cuentas, bueno, pues justamente con resultados, con el carisma de jugadores, sobre todo recordarán Michael Izarraga, el mismo Jumai Jones, quien estuvo en la NBA, y que en la segunda parte de la temporada fue el mejor jugador de lechugueros, el mismo Isaiah Wilkerson, que a final de cuentas en esa temporada fue el mejor anotador de toda la liga, pues se fueron ganando el cariño de la gente, obviamente, si bien no eran grandes entradas, no llenaban el domo, mejoró demasiado en los últimos partidos lechugueros, realmente les costaba alcanzar siquiera 200, 300 personas en el domo, y al final de la temporada con titánicos, estuvieron cerca de los 1,500 personas en el domo, insisto, prácticamente aproximadamente la mitad llegaron a tener el domo, sobre todo en partidos, por ejemplo, con este de Contravejas de Guanajuato, precisamente, pero realmente mejoró un poco las entradas, ahora precisamente va a ser clave esa situación, los resultados que tengan las abejas de Guanajuato, y con el paso del tiempo pues olvidar ese mote, y apoyar como tal al equipo, no tanto a esa figura de abejas, sino al equipo en sí. Así es, y al final de cuentas grandes noticias para el deporte de León, porque se vuelve a ampliar la baraja, ya no es nada más fútbol, sino también hay básquetbol, viernes y domingo juegan las abejas, al menos de forma tentativa en el domo, estarán disputando un par de duelos en la velaria, por temas que tienen que ver con el programa de la feria, y el uso del domo de la feria, y bueno, me parece que son grandes noticias, repito, que haya deporte profesional de nuevo, como básquetbol en la ciudad de León, y el proyecto que tiene, sin duda alguna, la presidencia municipal, el ayuntamiento de León, pues es ampliarlo al voleibol que ya existe, y al béisbol, que sin duda alguna están a un pasito de consolidar, un proyecto como más profesional en la ciudad. Así es, ese era el objetivo, me parece que, dada las circunstancias, pues les cayó todo a modo, ¿no? Tal vez el trabajo, o los esfuerzos, no se requirieron tantos esfuerzos, para cumplir con ese objetivo, de traer el básquetbol, de traer el voleibol, y de traer el béisbol, el básquetbol, bueno, ya está, y les llegó, pues digamos, tuvieron el golpe de suerte, que abejas estuvieran en esta situación, y ya lo traen a la ciudad, ¿no? En cuanto al voli, no depende tanto del club, de Virtus, sino de la liga en sí, este año la liga, se redujo de manera considerable, debido a que Conade, le retiró buena parte del apoyo, ahora para este año, la intención, pues es que, la Conade, les vuelva a, les vuelva a apoyar, de manera significativa, sobre todo después de la calificación, que tuvieron, a los Juegos Olímpicos de Río 2016, pretenden que la liga, de nueva cuenta, sea de cuatro meses, cuatro o cinco meses aproximadamente, a inicios de 2017, y ahí podría entrar Virtus, ¿no? Justamente que fue subcampeón, la temporada anterior, y en cuanto al béisbol, bueno, pues con Acereros de Monclova, que está más que, pues se fijo aquí en la ciudad, cuando no están participando, en la liga mexicana, Acereros tiene aproximadamente, diez años viniendo, aquí a León, a hacer pretemporada, ahora con la liga invernal, el año pasado, no se pudo concretar, que Acereros trajeron un equipo, aquí a León, pero este año, luce más que firme, ¿no? Entonces, a inicios del próximo año, también habrá béisbol, y la otra parte de ese proyecto del béisbol, que es traer un equipo, la liga mexicana, a León, lo personal creo que luce más complicado, dentro del plan está, por supuesto, hacer un nuevo parque de béisbol, porque, bueno, pues el Domingo Santana, sería muy complicado darle, renovarlo, Aumentarlo, sobre todo también por la cuestión del espacio, entonces está buscando justamente, un terreno, para que en próximo, por lo menos en dos años, se pueda construir un nuevo parque, lo veo un poquito más complicado, pero bueno, pues el plan ahí está, ¿no? A ver si les alcanza, a ver si alcanza, si no, en esta administración, pues a lo mejor la siguiente le pueden dar seguimiento, pero bueno, pues ahí está el plan, ¿no? De traer esos cuatro deportes profesionales, más allá de que el fútbol, bueno, ya sabemos que es autosustentable, pero los otros tres, pues serían cuatro posibilidades, ¿no? De deporte profesional en la ciudad de León, que pues no es justamente, no es nada, no es cualquier cosa. Sí, así es, pareciera que se les ponen de pechito, como bien dices las cosas, al Ayuntamiento de León, ojalá que lo de Abejas de León, sea un proyecto, que dure muchos años, porque tienen incluso programas, que incluyen a la juventud, que incluyen a los niños, así es, entonces, no es solamente traer básquetbol, para hacer negocio, al menos de arranque, parece que Abejas trae toda la buena intención, de generar una maquinaria, que tenga el deporte como base, pero que impacte, tanto en lo social, como en lo económico, como en el tema deportivo, ojalá que las Abejas de León, más allá de que sean, el rival histórico, de los equipos, de la ciudad zapatera, pues se puedan arraigar, como un equipo, y que la gente apoye, y que regrese al lomo de la feria, y que las familias regresen, porque sin duda alguna, se requería, y hacía falta el básquetbol, de nuevo en esta ciudad. Así es, que la parte social, no se quede solamente, en visitas a escuelas, visitas a instituciones, sino que bueno, pues dentro del plan, está por supuesto, traer las academias, que existen en Guanajuato, traerlas a León, ya lo habías comentado, precisamente también, la cuestión de remodelar, el domo de la feria, y otras, otra parte del proyecto, justamente que envuelve, al equipo de las Abejas de León, y que bueno, pues solamente el tiempo dirá, por lo pronto, estos dos años, mientras dura la administración, el proyecto luce más que fijo, más que sólido, pero también quedará esa interrogante, sin duda alguna, en la siguiente administración, si hay cambio de partido, o entra un nuevo alcalde, o alcaldesa, pues cómo se comporta, este proyecto, pero insisto, estos dos años, está sólido, y pues será interesante, ver cómo se comporta, ahora en el plano deportivo, porque me parece, que en lo administrativo, va a estar más que firme, este proyecto de Abejas de León. Si serán los resultados, dentro de la duela, los que justifiquen, la permanencia o no, o el, la virtud, todo lo que tenga que ver, con el proyecto, a largo plazo, ojalá que las Abejas, pueden ser nuevamente, protagonistas, porque hay que decir, Guanajuato, tuvieron pasajes, bastante importantes, en el tema de playoffs, dejaron recuerdos, bastante gratos, y por qué no pensar, también, en que pueda convertirse Abejas, en un mediano plazo, en el equipo regional, del básquetbol, guanajuatense, y que todos podamos ponernos, pues esa playera, de las Abejas de Guanajuato, y ahora de León, o como sea que se quieran llamar, de las Abejas en sí, en Guanajuato Capital, fueron siete años, esos siete años, en seis calificaron a playoffs, en un estudio muy cerca, de llegar a semifinales, en la temporada regular, se ubicaron en el cuarto lugar, el cuarto mejor equipo, a nivel nacional, y en playoffs, bueno, no les alcanzó, para llegar a semifinales, estuvieron muy cerca, y bueno, pues ahora en León, justamente, con los cambios, que hubo en la liga, pues Abejas, luce como uno de los equipos, más sólidos, de manera económica, por ejemplo, el caso de Pioneros, que el año pasado, fue campeón, ahora no participa, por cuestiones justamente, económicas, de cambio de administración, ahí en Quintana Roo, y toda esta situación, entonces Abejas, ahora luce como uno de los equipos, más sólidos, será importante ver, qué tanto se le inyecta, para traer a los jugadores, que a final de cuentas, son los que determinan, los resultados deportivos, son los que están dentro de la duela, por lo pronto, en un inicio, y el voz del propio Alejandro Marcoquio, se mantiene una base, de lo que fue este último año, regresarían jugadores, como Michael Izarraga, y Steve Monreal, se mantiene el coach, Armando Acosta, y llegarían por ahí, nuevos extranjeros, la afición de Guanajuato, extrañó mucho este último año, a Stefan Pettigrew, que se fue a jugar a Francia, y bueno, pues ahora, será la oportunidad, de nuevos extranjeros, que vengan al equipo, y ellos también son claves, para ganarse el cariño, y el gusto de la afición. Así es, y será entonces, por la segunda quincena de octubre, cuando estemos viendo, el debut de las abejas, en la tierra de Leonesa, y vamos a ver, en las próximas semanas, cómo se está configurando. ya deberían estar los jugadores aquí. Así es, porque octubre está a la vuelta de la esquina, los amarnés, como que sigan faltando muchas semanas, entonces, habrá que ir viendo, cómo se perfila la configuración, de la plantilla de estas abejas, y repito, ojalá que vengan grandes tiempos, para el básquetbol de León. Así es, lo que es cierto, es la segunda semana, precisamente de octubre, debutan, los primeros dos partidos, no van a ser en el domo, se está viendo, si son en Guanajuato capital, incluso la posibilidad, de que también sean aquí en León, pero en otra sede. Después, abejas viajará, la tercera semana de octubre, a Ciudad Juárez, para enfrentarse a los indios, y en la primera, los primeros días de noviembre, es cuando se va a dar el debut, de las abejas de Guanajuato, en el domo de la feria, y debido a esta situación, de no poder utilizar el domo, en época de Feria de León, en enero, febrero, abejas va a tener, hasta cinco series, como local, así que en noviembre, y una parte de diciembre, pues se va, se va, pues sobrecargar, se va a sobrecargar la actividad, pero bueno, será una oportunidad interesante, para que abejas, aprovechando la condición de local, tenga buenos resultados, y eso atraiga la afición. Sí, si no de alguna, serán semanas trascendentes, para el fortalecimiento, de este proyecto, durante la temporada, dejemos de pensar, en temas de mediano plazo, es durante esta temporada, las condiciones de las series, como local, debe ser también, un tema que enamore a la afición, y que haga regresar, a la mayor cantidad de gente posible, a las tribunas, del domo de la feria, y vamos a ver también, en qué termina, la cuestión del domo de la feria, dónde se estará jugando, qué se deseará la alterna, regresarán a la deportiva satélite, y ya tendremos que ir viendo, pues todas estas aristas, del nuevo mapa del básquetbol en León. Así es, pero ya está la vuelta de la esquina, precisamente en octubre, entonces las respuestas, bueno, pues las tendremos, seguramente en poco tiempo, bueno, hasta aquí ya hemos con la mesa, de este día, gracias Luis, por haber estado con nosotros, y pues los invitamos, a que vean ahí Dale León. Así es, será un gusto recibirlos, en daleleón.mx, un portal, donde contamos la actualidad, del conjunto de León, en Facebook, ya somos 34 mil, nos va a dar mucho gusto, que puedan acompañarnos por ahí, leer sus opiniones, y bueno, pues quedamos a la orden, por ahí, en el portal, daleleón.mx. Gracias Luis, y bueno, pues también, por supuesto, en nombre de Arnoldo Cuellar, y de todos los colaboradores en Zona Franca, le agradecemos su atención, el día de hoy, y nos vemos el día de mañana martes, aquí en la Revista de la Una.